¡Hola chavales! ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? 20.000 suscriptores hoy en un canal de educación ambiental, en un canal de YouTube de naturaleza. 20.000 suscriptores. No conocía yo un hito parecido. ¡Madre mía! Estoy contento yo, pero vosotros teníais que estar también muy orgullosos, porque aunque no lo creáis, aunque suene a frase hecha, pues al final sois vosotros, compartiendo las podias ambienturas en vuestras propias redes sociales, las que habéis hecho que esto crezca tanto. El canal, aparentemente, lleva paradete unos meses. Parece que desde junio no he vuelto a publicar. Bueno, pues tenéis que saber por qué. Es que este hito de llegar a hacer que crezca un canal de YouTube tanto, ha hecho que YouTube España me nombre creador emergente en julio, ha hecho que una universidad me contrate para dar clases de cómo hacer potilla ambienturas, por así decirlo, aunque sea con otras temáticas. Y eso ha hecho que esté unos meses trabajando a fuego para poder permitirme estar en invierno mucho más tranquilo, mucho más relajado y haciendo lo que a mí me gusta hacer, que es potilla ambienturas, que tengo varias ya puntito de caramelo, pero me salieron oportunidades que no podía dejar pasar. Por ejemplo esta, ¿no? La de venir a recorrer todo el país de Francia en un mes, grabando y analizando el contenido y el continente de todos los centros de interpretación, museos de ciencias naturales, museos de historia natural, y analizarlos y publicarlos. No solo en un estudio que me piden, sino en una potilla ambientura, para que aquellos que vais a hacer turismo por Francia conozcáis mi opinión de todos los lugares. Y más oportunidades que me están saliendo, profesionales, me implican pues seguir trabajando mucho en los informes. A partir de ahora va a haber incluso potilla ambienturas financiadas por organismos públicos, que ya no me van a pagar pues para hacer otros trabajos o simplemente para enseñar a dar clases, a hacer lo que hago, sino que voy a conseguir financiación para mis propios vídeos. Y eso para mí pues ha implicado mucho trabajo, pero yo creo que lo vais a notar este invierno, que voy a trabajar muchísimo mejor, gracias a vosotros. Así que muchas gracias por vuestro apoyo, porque estáis convirtiendo las potilla ambienturas en algo muy original, muy diferente, que yo no conozco un caso igual. Así que todo esto es gracias a vosotros, que se dice así muchas veces, pero que si lo vivieseis desde mi piel sabríais que es verdad. Un besote muy gordo desde el corazón de Francia, desde el Bosque del Oriente, el Le Fauré de Lorient, y aquí estoy siguiendo rastros de jabalís. Un besote enorme y nos vemos muy prontito en noviembre con los rastros de fauna y flora encontrados en las playas y cómo hacerse millonario paseando por las playas. Un besote. Un besote. Un besote. Un besote.